Yo te gusta R-V man F-V Hola indigo Yo tengo todo lo que necesitas Tú estás dura mami con esa carita Solo con mirarte hago que te desvista Meneame ese culo en medio de la pista Yo tengo todo lo que necesita Ese cuerpo no hay quien se resista No te hagas la tonta, yo sé que tú eres lista Venganme ese culo en medio de la pista Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para Pero yo sé que tú defendes Quieres de mi pato, pero yo llámelo con mi Baby, si me necesitas, call me Si te gusta el tema, espérate que salga el remy Mi, 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 mi Me llama Dolores porque Lola suena chic Niño de barrio, pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena ching, ching Dura, fuerte, resplandeciente Métete aquí abajo, verás qué rico se siente Me hice el mar, la perra indecente Piensa como ellos porque al final todos mienten Dime lo que tú quieres de mí Yo quiero besarte, quiero hacerte sentir Deja tus amigos, ven, vámonos de aquí Que nos vamos a escapar juntitos pa' Medellín Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para Oye, oye mami, no sé qué me está dando Creo que me robaste el corazón y no sé cuándo Cuando ya pasa, yo me quedo mirando Y ella me tira un beso y después sigue bailando Con ojos verdes, con el pelo largo Su cara gitana, me está enamorando Le gusta el reggaetón y a mí me gusta cantarlo Pero si hace falta, prima, te canta un fandang Asesina, ven, pégate pa' acá Y meneame ese culo que lo quiero ver vibrar Cuando tú lo mueves, yo no me puedo aguantar Y cuando te metes pa' encima, mami, oh my god Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la para R-U-F-U-V Rompiendo la base David Marley